¿Qué es esto, Marcia? Este es el tutorial de Takablu Ajá, como algo que te da ¿Puedo poner la tarjetita aquí? ¿La tarjetita? ¿Dónde? Tienes que poner la tarjeta ahí ¿Tú quieres una de esas? ¿Deberry? No, esta, la Haycee Galaxi Ok, vas a poner la tarjeta La pongo así Adentro, adentro Adentro, ahí, muy bien La vas a dejar ahí Entonces vas a ir a la cerveza que quieres Que si vas a buscar Si es Haycee, es la de la izquierda Y tú mismo te la sirves Y tú mismo te la sirves Exacto Y te va diciendo las onzas Y te va poniendo el precio Y tú nombre Pero este es el mío Porque yo voy a abrir la puerta Eso, Marcia pagó Yo pagó hoy Al puro que no te lo hiciste eso Pues te irá practicando Esta es la primera práctica Porque a mí también me pasó Después uno así modelado Pero igual Es difícil Sí, sale espumida como quiera ¿Cómo se llama la cervecería? Takabru Está en Guaynabo No, miren esa tira ¡Guau! 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 La Marcia, pero es muy difícil Ver esto bien Bueno, para probarla Porque no es para saltarse ¿Cómo hay que dice esto? ¿Cómo hay que dice esto? 3.31 Rнопó 4.30 R murdered 3.31 4.30 High un poquito más ya unos días la onza 7.7 onzas ya salud